Hola amigos de Gol México. El Salvador y Costa Rica no se hicieron daño en el Red Bull Arena y empataron 0 a 0 en el compromiso correspondiente a la jornada 2 de la Copa Oro 2023. Aunque se tenía mucha expectativa ya que ambas escuadras venían de perder, el marcador no se movió en un partido que fue más que todo disputado en la mitad del terreno. Con este resultado El Salvador y Costa Rica suman su primer punto en este presente torneo y ambos se ubican en la tercera y cuarta posición del grupo C. La bajó calma para Costa Rica, nadie le pegó porque nadie le pegó de 10 a 13 horas y su remate y Ramientas Tota le pegó con Gilco, qué calidad a las manos. Decimos de Jeffri Valverde, cuando Jeffri Valverde se profundiza, cuando Jeffri Valverde toma posicionamiento de pelota del Inter-Bayoner por el sector ofensivo de Costa Rica, él tiene esa vocación de ir ahí. Lo gana bien por el sector de la derecha, saca el centro que viene al segundo palo, muy bien en la cobertura de Costa Rica y luego le quedó a Warren, ¿no? A Warren Madrigal creo que no fue tan cómodo para él y luego Celso Borges con su remate, la pegó con Gilco. Ayer, hoy y siempre Salvador a Gilco, bien el guarnameta Mario González. En Costa Rica, un Pérez 0 a 0, que con este resultado entonces el grupo queda con Panamá prácticamente clasificado. Podríamos decir que Panamá está a un paso de la clasificación a la siguiente ronda, prácticamente está adentro, de hecho está adentro Panamá, Panamá está adentro, el asunto sí es primero o segundo, exactamente, pero Panamá está adentro, Panamá ha clasificado a la siguiente ronda, lo de la selección de Panamá con este resultado, con este triunfo, tiene seis puntos, Martinica tres, El Salvador uno y nosotros uno en el último lugar de la clasificación. No solamente es derrotar a Martinica, es que hay que derrotar a Martinica y esperar que Panamá empate o derrote a El Salvador, porque si El Salvador derrota a Panamá, que reitero, Panamá ya clasificado, Panamá ya sin jugarse absolutamente nada, porque ya está clasificado, entonces la selección de Costa Rica tendrá que ganar dependiendo del juego de goles y de números frente a la selección de Martinica. Y ojo, Martinica con el empate está adentro, Martínica con el resultado de empate deja fuera a Costa Rica, igual sería terminar el ridículo ya de por sí mayor que hemos hecho en esta Copa hoy, hoy se mejoró, sí, pero ante un rival que la verdad había que ganar y de hecho el cuadro salvadoreño es el que tiene el resultado más importante. Está hablando el técnico de El Salvador, escuchemos entonces al señor Hugo Pérez, ya está hablando en conferencia de prensa, el técnico de la selección del Salón. ¡Gracias!